Hola a todos, muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? Soy el señor YouTube y hace tiempo que no les subía un video y es que estuve muy ocupado la verdad pero pues ya que estamos hablando de todo esto tengo muchos asuntos pendientes con ustedes asuntos pendientes que voy a solucionar hoy así señores, voy a solucionarlo hoy así que no me juzguen, no me peguen, por favor, soy inocente chicos, prometo ya estar más activo en el canal la verdad que sí me hace falta me hace falta estar en el canal, sí, la verdad que sí, sí me hace falta estar en el canal y lo digo ya fuera de broma porque sí bien, antes de pasar a todo esto, quiero ya con ustedes ser formal y quiero hacer todo bien voy a meterme al canal porque tengo muchas dudas, tengo muchas respuestas para darles a ustedes que yo sé que han comentado, si las he visto no crean que me he hecho pato sino que simplemente es que la verdad chicos, no me he tenido tiempo ni para mí mismo la verdad, discúlpenme, discúlpenme me jodo, me jodo, me jodo, discúlpenme porque me pasé la navidad muy full todo bien, espero que ustedes también se hayan pasado la navidad excelente de todo corazón, mis bendiciones para ustedes, o sea, de verdad se los digo mis bendiciones para ustedes, ya que son buenas personas tenemos ya 81 suscriptores, madre mía, 81 suscriptores ya 81 suscriptores, estoy feliz chicos porque después de estar tanto tiempo inactivo en el canal veo, veo, veo esto y me emociono, me dan ganas de llorar porque gracias a ustedes el canal está creciendo ningún video ha sido borrado tengo muchos videos preparados para ustedes, la verdad que sí este, así que nada voy a, voy a entrar rápidamente al canal porque tengo mucho para ustedes tengo muchas, muchas cosas, la verdad eh coño, se me mueve el mouse ah, carajo, ¿por qué se me mueve el mouse? ah, porque, ya sé por qué se me movía bueno, vamos a entrar aquí al canal porque, ya les digo, eh esto se pone cada vez mejor y lo digo en serio no lo digo de broma lo digo bien espero que todos ustedes hayan pasado una bonita navidad en compañía de toda su familia en compañía de sus amigos de todo mundo la verdad que super feliz super emocionado de estar con ustedes no me dan no me dan ganas pues prácticamente de decirles nada yo sé que les debo miles y millones de disculpas que me he hecho tonto que no he respondido ni siquiera esa puta mierda o sea, la verdad así se los digo bueno, tenemos 80 suscriptores y pues 80 son 80 y la verdad con estos 80 me da esa ilusión de seguir adelante con ustedes porque no pienso parar y se los digo no pienso parar no pienso parar no pienso parar no pienso parar con esto no importa las dificultades no importa prácticamente nada por ahí dejé un video ahí pendiente que era este así que nada chicos bueno quiero pasar a la parte de aquí abajo la parte de los comentarios de hecho me voy a ir a la parte de la comunidad aquí la comunidad del canal porque ya les digo si de verdad tengo yo con ustedes varios asuntos pendientes de verdad que sí bueno tenemos dos spam dos spam a ver vamos a ver los spam bueno lo tengo para el señor youtube es solo la grabación porque no he tenido charla con ninguno de ellos que es solo lo que sería mejor pues vale aprobamos esto estos creo que yo las había yo respondido la verdad pero pero los dejamos por ahí así porque bueno vale vale empezamos respondiendo los comentarios de esta gente porque la verdad que es que ya me hacía falta la verdad ya me hacía falta ya me hacía falta y tenemos comentario de Héctor Ulises Larios Vázquez arroba el señorito o sea yo oye amigo apenas voy a sacar mi crédito en Electra soy totalmente nuevo pero tengo una duda puedo sacar una moto el mismo día que me la den en el crédito vale vamos a ponerle un corazoncito y bueno vamos a responderle a este amigo obviamente aquí respondo le vamos a poner sí si puedes déjenme activo mi teclado bueno déjenme voy por el otro teclado porque porque me da pereza ah caray donde está mi otro teclado chicos mi otro teclado ufa pues miren no sé no sé dónde está mi otro teclado pero aún así yo respondo bueno únicamente para los que van a sacar un crédito nuevo este con la documentación entera vale 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 pues aquí está ya le respondimos si si puedes si puedes si puedes únicamente con la documentación completa vale para todas las personas que vayan a sacar un crédito nuevo en cualquier en cualquier tienda famsa copia el electro les van a pedir su documentación completa y bueno eso eso es no bueno pasamos al otro de abajo que es de mauricio funes yo les recomiendo que no saquen dinero ahorren y no invente pretextos del trabajo y si se van a chingar a las tiendas háganlo sin corazón con huevos y no paguen no pasa nada no andar con mamás la verdad este chico tiene razón hay gente muy ojete que nada más quiere pues embargarse por embargarse pero la verdad está bien ahora si que aquí ya es cosa de cada quien y yo no digo nada solamente chico los comentarios y los buenos los dejo y los malos pues los borro disculpa ya tenía la visita programada para el domingo y vinieron por los documentos hice una compra y de ahí me mandó a sacar el crédito en línea pero ayer me cancelaron la compra eso quiere decir que me rechazaron el crédito que el artículo se agotó gracias bueno pues vamos a responderle en este caso vamos a poner aquí te recomiendo que vayas directamente a tienda obviamente cuando pasan estas cosas vayan directamente a la tienda ahí puedes comprobar la existencia del producto pues vamos a poner aquí ¿Qué pasa? Bueno, para los que compran en línea, les recomiendo que mejor vayan directamente a la tienda. Para que ahí, pues, este, directamente hagan el compromiso. Casi por línea no es muy seguro. ¿Se puede comprar de contado en Electra? Hombre, ah, pues claro. Sí, claro que sí, ¿no? Bueno, obviamente, pues, sí se puede comprar de contado. Obviamente, pues, no te van a dejar comprar. O sea, obviamente te van a dejar comprar ahí así. Bien, el siguiente comentario es de Crispín Gutiérrez. Debo 2600 a Banco Azteca. He ido pagando poco a poco, pero me han estado hablando que pague el total. Si no me van a embargar, ¿es legal aún estando pagando? Bueno, vale, ya como lo hemos mencionado antes, así que... Pues vamos a ponerle aquí al chico, vamos a responderle... Bueno, dice, debo 2600 a Banco Azteca. He ido pagando poco a poco, pero me han estado... Bueno, respondiendo a eso, vamos a ponerle... Obviamente que no te pueden embargar... Por una cantidad... Obviamente, eso solo es presión. Bueno, pues, otro comentario respondido. El siguiente es de Pepe Beltrán. ¿Cuánto porcentaje de enganche tienes que dar? Ok, vamos a responderle, pues, obviamente, el que te pida la tienda, ¿no? El porcentaje es el que pida la tienda. Puede variar, dependiendo también del artículo que vayas a sacar. El siguiente comentario es de S.O.F. Hola, necesito asesoría. Mi deuda con Electra era por 6000 pesos, pero aproximadamente... Aproximadamente, pero ahora me dicen que me van a embargar por una cantidad de casi 60 mil pesos. ¿Qué puedo hacer? Vale. Aquí le responde un chico que se llama Big Hungus. También le aprobamos comentario. Pero en el caso de tratar de solicitar un convenio, yo nunca... Bueno, siempre he dicho que siempre es malo tratar de hacer un convenio. Los convenios, ya les dije a ustedes miles y millones de veces, chicos, que los convenios no sirven de nada. Porque se los dije, porque los convenios, pues, nada más les van a traer más problemas. Y, obviamente, no les van a regular el pago, sino que simplemente les van a hacer pagar hasta más. O sea, les van a hacer pagar mucho más de lo que deben ustedes. ¿Me explico? Así que, bueno. Voy a responderle de mi parte aquí al chico. Le voy a poner... Bueno. Ahí. Puedes hacer lo siguiente. Lo siguiente sería... Pedir ayuda... A la Conducef. Conducef. Recuerden ustedes que la Conducef apoya al servicio mercantil y al comprador también. Y en caso que se soliciten involuntariamente, involuntaria... Perdón, no me sirve la M, chicos. Involuntariamente. Bueno, pues, pide ayuda a una patrulla. Pero no te pueden embargar. Por una cantidad baja. Ninguna tienda lo hace. Vale. Pues, acá tenemos ya un comentario aprobado. Vale. Electra, bola de ratas de dos patas. ¿Cómo molestan a esos tipos? La verdad, sí, mi querido José Sam. Sí, eh. Bueno. No es por discriminar a la tienda. Ni porque yo esté en contra. Ni porque yo haga los videos. Sino que simplemente... Pues... Sí, la verdad que sí. Ellos son así. Aunque lo digamos y lo discriminemos y todo. Bueno. Yo debo, pero a Banomex, Banorte y Liverpool. Me encuentro en Jalisco y estoy muy preocupada. Es un monto considerable. Ocupo asesoría. Y quiero saber si me la puede brindar. Y a qué número me comunico. Gracias. Ok, bueno. En este caso, para hablar de eso... Bueno. Dejo aquí mi número de teléfono. También para algunos, los que están viendo el video. Igualmente lo pueden anotar. Bueno, aquí está mi número. Le voy a poner, espero tu contacto. Gracias. Vale. Estoy respondiéndolos al par para que todos ustedes obviamente vayan viendo. Bien. El siguiente comentario es de Francisca Zavala. A mí me pasó lo mismo y fueron a mi domicilio y que venían del incorporativo. Bueno. Para estos casos... Lo más regular que se hace es pedir ayuda a una patrulla. ¿Vale? Shakira, Isabel, Maverac, Ripod. Exacto. Debe ser... Exacto. Debe ser por nada sobre de mi biografía. Hombre. Bueno. Vale. Antonio Ismael. Pero algunos artículos dicen meses sin intereses. Vale. Pues vamos a ponerle eso dicen. Pero... Pues... La verdad... De esa tienda... Pero terminan... Elevándote... El costo. Muy bien. Pues vamos progresando con los comentarios. La verdad que todo muy bien. Shakira, Isabel, Maverac, Ripod. Eh... No sé qué dice la verdad, pero... Le ponemos un like. Un corazoncito. Alexis Madrid. Disculpa. Y si me dan el crédito en ese momento, necesito dar el enganche. Pero si no tengo el enganche, ¿qué pasa? Ahí me lo cancelan el crédito. O como... Bueno. Eh... Si no tienes lo del enganche. Obviamente, si no tienes lo del enganche. Te ponen el crédito. Pendiente. Te ponen el crédito pendiente. Pero obviamente es obligatorio que lleves lo del enganche. Obviamente, sí o sí, debes llevarlo del enganche. Ajá. También me arrepiento de haber sacado un préstamo en Electra. Yo también me arrepiento, amigo. No hay muños. Me gustaría mucho que me ayudaras. En marzo pedí un préstamo en Electra. Me dieron 5 mil pesos. Iba muy bien en mis pagos. Pero a finales de abril hospitalizaron a mi bebé. Él tiene un tipo de displasia esquelética. Uy. Actualmente vamos a terapia. Ok, amiga. Tranquila. No te preocupes. Bueno, mira. Voy a dejar el contacto. Te dejo... Mi contacto. Ay, la verdad que miren. Qué pena que yo estoy muy inconectado de YouTube. Espero tu mensaje. Vale, siempre que se comuniquen conmigo háganlo, este... Porque... Diciéndome su nombre. Porque la verdad que luego... Ah, miren. Que pasan cosas, pues... Algo... Algo gilipollas. Así que... Nada. Pues... Pues vamos a seguir con... Con los comentarios. Yo ando respondiendo acá mensajes. Discúlpenme. Hola. Desafortunadamente es malo atraerse con este tipo de créditos. Tus intereses han subido mucho. Si te exigen... El pago por esa cantidad, quizá te convenga llegar a un acuerdo. Pues... Ah, creo que sí. Este comentario... Creo que sí lo respondí. Sí, este comentario sí lo respondí. Oye, una duda. Me podrían embargar por un total de tres mil... ¿Tres mil? ¿Si dice tres mil? Uno, dos... ¿Tres mil o treinta mil? Eh... Bueno, vamos a ponerle... No. No te pueden embargar. Yo también. Tú también que... Ey, una cosa acerca de esta crítica. Ah, bueno. Ya de aquí... Pues ya todos ya está. Así que ya está todo bien. Chicos y chiquillos y chiquillas. Pues por YouTube... Eh... Está todo bien. Y bueno, pues nada más quería yo arreglar eso de los comentarios. Este... Ya dentro de un rato, pues ya sigo. Y la verdad que... Muchas gracias a todos por los comentarios. Espero que se pasen una feliz Navidad. Que se hayan pasado una feliz Navidad. Que Santa Claus, este... Les haya traído todos sus regalitos. Y nada. Así que chicos, pues... Pues nada. Nos vemos. Porque vamos a tener... Más videos interesantes. Ya voy a estar con ustedes más al pendiente. De verdad que sí. Ya voy a estar más al pendiente. Ya para que no me regañen. Y no me digan... Ay señor YouTube. Ella no quiere estar con nosotros. Sí, sí. Quiero estar con ustedes. Así que bueno chicos. Me encantaría que le dieran un like a este video. Que lo compartieran. Y que compartieran los demás videos. Porque se va a poner muy pero muy buena la cosa. Así que no se preocupen. Yo soy el señor YouTube. Nos vemos. Adiós.